Amigos de parte de los chamacos les deseamos que pasen felices y contentos estos días de navidad y un próspero año nuevo Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad y un próspero año de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad y un próspero año de felicidad Feliz Navidad 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 Y un próspero año de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Y un próspero año de felicidad We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of our heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of our heart We wanna wish you a Merry Christmas 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 We wanna wish you a Merry Christmas